Como Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado hemos querido apoyar esta inversión, este ícono médico proporcionando un pozo, lo hemos perforado y equipado a fin de que toda la población que aquí se va a vacunar y el personal médico de enfermería pueda contar con el vital líquido no solo en cantidad, sino que también en calidad. Gracias.